Que sentimiento, Pedro Muriel Intenté sembrar amor en tu corazón pero no pude Porque todo aquel que anduvo en él antes que yo Lo endureció como a la tierra a lo largo del camino Pero yo del creador Hijo soy y de él aprendí Que todo lo puedo vencer con el amor Con la paciencia y con la fe Estoy seguro que en el fondo tú eres buena Y así seguiré regando mis semillas Y las aves del cielo espantaré Para que no la arrebaten y en su pico Mi esperanza se lleve Con mi llanto a diario regaré tu tierra Y poquito a poco te la ablandaré Y cuando en ella me abrotas la semilla Alegre sonreiré Yo sonreiré Llamándote y amándome Un paraíso brotará Y un malentiel de amores Logrará que nuevamente tengas fe Y creerás en mí En mí El amor crecerá En ti En ti Yo, yo te amaré John Harvey, Castañeda y Jack Doctor Jesús Valls Guerrero En Bogotá Sergio David y Wendy Joana Cárden Limpiaré tu alrededor De piedras y espinos también Para que así puedas crecer sin inquietarte Por cosa alguna Y eches raíz Y me disfruto en abundancia con aguante Te enseñaré A navegar En la embarcación de la fe Y la esperanza te daré Para que sirva Como tu ancla En tiempos malos Y no naufragues hasta el final del camino Y así seguiré regando mi semilla Y las aves del cielo me espantaré Para que no la arrebaten Y en su pico Mi esperanza se lleve Con mi llanto a diario regaré tu tierra Y poquito a poco te la ablandaré Y cuando en ella ve a brotar la semilla Alegre sonreiré Yo sonreiré Y amándote Y amándote Y amándome Un paraíso brotará Y un manantial de amores Logrará que nuevamente tengas fe Y creerás Y creerás Y creerás En mí En mí En mí El amor crecerá En ti En mí El amor crecerá En ti, en mí, el amor crecerá En ti, en mí, el amor crecerá